En unos minutos tenemos que hacer frente a las comparsas, pero ya tengo aquí a otras personas que son protagonistas de hoy en la Sardinísima 2019. Tengo por aquí al cura y al papa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a los dos. Muy buenas tardes, amigo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo estáis sintiendo aquí en esta Sardinísima de este año 2019? Empiezo por ti, señor papa. Hola, buenas tardes. ¿Lo estamos sintiendo bien? Como todos los años, la verdad es que lo pasamos bien con el vacilón nuestro y tal. Salimos de arriba, del campesino, con el cortejo fúnebre, por ahí para abajo. Hacemos el camino con el padre que tengo aquí al lado, el sacerdote, que siempre me acompaña, con las monjas. Y siempre genial, siempre colaborando, colaborando con la fiesta. Y de momento seguiremos viniendo muchos años más. Por supuesto, si Dios quiere. Y bueno, ¿y el cura qué me cuenta para esta tarde noche de hoy? ¿Qué nos espera? Buenas tardes a todos. Pues de momento nos estamos pasando bien. El tiempo, dentro de lo que cabe, está bueno. Porque aquí normalmente siempre nos afecta algo la lluvia. Este año no hay quejas, hay un poco de frío, pero bueno. Esperemos que venga la gente a disfrutar de nuestras sardinas. Y nosotros, pues como siempre, ya llevamos muchos años vistiéndonos del personaje del cura y el papa. Y esperemos que la gente se lo pase bien. Bueno, y vamos a ver, ¿qué fantasías lleváis esta noche? Porque imagino que os habéis dedicado al espacio exterior y a la vida extraterrestre. Tú, por ejemplo, ¿este es tu traje de siempre o cambias cada año? No, este es el traje de siempre. Este es el traje de siempre, de papa, que lo llevo quitando muchos años. Más de unos 15 años por ahí. Y mi compañero también igual. Y ya somos ya leyendas, somos del pueblo. La gente nos gusta vernos así y nos gusta el papel que hacemos estar aquí en la sardina. Muy importante reseñar. Yo no sé si creo que llevas desde el principio, casi desde el principio, ¿no? Desde que comenzó la sardina. Muy importante, que no lo habíamos dicho antes, que la sardina empezó en el año, a principios de los 90, en 1990, y rozando el 91. Así que, bueno, ya 29 años casi ya de esta sardina, que el año que viene ya estaríamos, si no nos equivocamos, eso sí, en el 30 aniversario de esta sardina, en el trigésimo. Bueno, para ti, tú ahora mismo llevas vestido, ¿y de qué vas vestido ahora mismo hasta ahora? Yo voy de cura. Ya en los años que llevo viniendo, que yo empecé con 17 años y tengo 41, pues ya esta es la tercera sotana que me pongo, porque la otra ya se pasó de tanto usarla. Y, bueno, normalmente, pues un año le aplico en otra banda diferente, le ponemos algún accesorio nuevo, pero más o menos, pues conservamos la estética de un cura normal. Bueno, pues cura, papa, mensaje para todos los que nos están viendo desde las Antípodas. Que se lo pasen bien, esperamos que les guste el programa de aquí de Daniel y nada, que les esperemos dar una buena compañía. Bueno, pues así con eso nos quedamos. ¿Y tú qué quieres decirles a todos los barloventeros y a los que nos ven desde fuera? Pues que se lo pasen bien, que se diviertan y daros las gracias por dejarnos hablar un momentito a través de un medio de comunicación. Desde DPS Televisión, muy importante que eso os quede, porque es la primera vez que estamos aquí y ya os tiene que quedar, porque seguiremos viniendo año tras año, siempre y cuando podamos. Eso sí. Así que muchas gracias a los dos y a todos ustedes. Seguimos aquí con más protagonistas y creo que ya, a punto, a punto, casi ya. Gracias a ustedes. Ajá, y que les bendiga a todos.